¿Qué países del mundo celebran el Día de los Reyes Magos? El 6 de enero es el día favorito de los niños, ya que celebran el Día de los Reyes Magos, quienes visitan varios países, principalmente de Latinoamérica y España. Los niños reciben regalos para conmemorar el día que Melchor, Caspar y Baltasar visitaron al niño Jesús y le obsequiaron oro, incienso y mirra. ¿Cuál es el origen de los Reyes Magos? De acuerdo con la Biblia Católica en el Evangelio de Mateo, el Día de los Reyes Magos se celebra por el viaje que hicieron los Reyes Magos desde el Oriente hasta Belén, guiados por una estrella para conocer al niño Jesús y llevarle regalos. El Día de los Reyes Magos también es conocido como la Epifanía, que es la manifestación de Cristo al resto del mundo. ¿Qué países celebran el Día de los Reyes Magos? El principal país en celebrar el Día de los Reyes Magos es España. Sin embargo, en toda América Latina también se conmemora esta fecha. Pero no solo en América Latina, pues en otros países de Europa también conmemoran el Día Religioso, aunque un poco diferente a cómo lo hacen en el continente americano. ¿Cómo se celebra el Día de los Reyes Magos en el mundo? Por ejemplo, en Brasil, un grupo de personas va a caballo o a pie contando cómo fue el viaje de los Reyes Magos. En Bolivia, realizan un baile tradicional llamado trenzadas. En Alemania, los niños se disfrazan de los Reyes Magos y van de casa en casa pidiendo dulces o regalos. Y en Puerto Rico, los niños dejan hierba en una cajita de madera para que coman los animales de los Reyes Magos y a cambio les dejan juguetes.